bueno pues ya estamos de vuelta en este apartado de innovación que según me han comentado esta noche nos va a trasladar hasta la costa granadina buenas noches buenas noches fernando pues si no si recuerda hace un mes o así estuvimos hablando con josé luis sánchez del grupo cristal plan que vino a hablarnos de las poinsettias más conocidas como los pascueros de toda la vida que tanto han como bueno que tanto han decorado nuestra ciudad y los hogares de todas las casas durante esta navidad queremos ver cómo ha ido la campaña y sobre todo cómo está la zona granadina que más adelante hablaremos me parece que en el debate le daremos un poquito de espacio para hablar de ella y me queda saludar sobre todo a josé luis josé luis qué tal cómo estás muy buenas muy bien la verdad muy bien pues cuéntanos cómo ha ido la campaña desde que viniste a hablarnos a presentarnos todas las poinsettias que iba a ir a repartir por toda españa me imagino que habrá sido una campaña totalmente exitosa pues se esperaba una campaña bastante buena se espera una campaña bastante buena como comente pero la verdad que no como hay dos acciones todo rotundo el resumen es que cada año la campaña se terminaba sobre el día 20 de diciembre otra sería como existencia este año el día a día tuvimos camino a las ventas para cumplir con todos nuestros clientes y el día 12 que hemos realizado la campaña entonces me imagino que estaréis muy contentos desde el grupo crystal plan muy feliz la verdad que muy feliz y con muchas ganas de seguir dando guerra y creciendo si hablamos en números qué diferencia habéis visto ya me has dicho que ha superado la campaña anterior pero si hablamos en números para que la gente sepa de cifras es cómo habéis crecido pues se ha crecido un 19% un 19% más que el año pasado la verdad que algo sorprendente sobre todo viendo el impacto que ha tenido la pandemia que hemos tenido que no sabíamos cómo iba a afectar a este a este mercado la verdad sí 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 la verdad que nosotros no nos ha afectado mucho tan solo en la mano de obra en hacer collas de gente más reducida pero se ha visto que ha sido un éxito total y rotundo vamos en cuanto a destino ha sido almería la provincia donde más habéis distribuido este los pascueros o ha sido en otro tipo de localidad no almería si es muy fuerte produciendo el acuerdo pero en españa se producen dos millones y medio de pascuelos por ejemplo cristal plan hace un 16 por ciento estamos en 350 mil y en almería se quedará muy poquito muy poquito sólo nos compran los viveros un poco más donde más se ha ido ha sido la comunidad valenciana en madrid el país vasco cantabria muchos también y sevilla y vuelva también muchísimo pero piensa que nosotros seguimos para la forma y entonces se distribuye a toda españa que no es un sitio específico claro pensáis vais a apostar por este tipo de cultivo quiero decir la campaña que viene pensáis que va a tener el mismo tirón o le vais a apoyar un poquito más o como veis que va a ir la campaña que viene pues yo llevo en la empresa cuatro años y al cargo de del pascueros tres años y son tres años de continuo incremento entonces esperamos que la campaña del año que viene vayamos creciendo de hecho el número el número queremos llegar en un plazo corto plazo de tres cuatro años situarnos en un 20 por ciento de la cuota del mercado número bastante alto desde aquí vamos espero que lo consigáis por el bien de cristal plan sobre todo el bien de la provincia porque todo este tipo de cultivos que son tan novedosos que no cuando nos salimos de la hortaliza quiero decir y que tienen tanto éxito pues desde aquí la verdad que una nota de color nunca mejor dicho en nuestro mercado me gustaría preguntarte también por la zona de granada porque yo sé que tú te mueves mucho por la zona de granada luego en el debate hablaremos un poquito más y me gustaría que nos contases cómo va la campaña por allí bueno pues la campaña de orticolas se vivía en tres zonas no lo que la nada se vivía en tres zonas estaría cuñol estaría la zona de castel de ferro con carchuna y motriz no y motriz el albuñol ahora mismo no no se está haciendo gran gran cosa con tomate de primavera y poco más y en castel si en castel se empieza a ver un poco de movimiento con sandía y con algún melón y en motriz pues bueno ya se está empezando a preparar también el tomate de primavera pero sobre todo pimiento y pepino perfecto josé luis nos quedamos sin tiempo porque queremos hablar un poquito bueno queremos hablar bastante más de esto en el debate donde nos acompañará también alberto y podrá opinar con todos nosotros sólo me queda darte las gracias por haber venido a la sección de innovación esta última sección de innovación presencial pero bueno pues sobre todo eso a darte las gracias a ti al grupo cristal plan y la enhorabuena por la gran campaña de pascuaros que habéis hecho pues muchísimas gracias de verdad que un placer estar aquí otra vez con vosotros y que nos deis un poquito de espacio para hablar de nuestro mundo a ti fernando pues me despido momentáneo bueno momentáneamente esperemos que se movientan en el mismo tiempo por la medida y que te veré desde casa también la seguridad manda al final y yo creo que es lo importante para todo está claro pues hasta aquí ha llegado esta 600 de innovación esperemos de verdad que en dos semanas pueda volver a estar en la instalación en nuestro compañero juan luis hurtado que con mucho tesón nos lleva a todas las innovaciones del sector agroalimentario semana a semana que sabemos lo complicado que nosotros dejamos aquí este apartado de innovación y nos volvemos ahora en nuestro debate agrícola pues ya estamos de vuelta en este debate antes se me olvidó comunicar que bueno a partir de la semana que viene el programa será completamente telemático y no podrá acompañarnos nuestro compañero juan luis hurtado juan luis lo tendremos que hacer desde casa por lo menos no bueno que se le va a hacer todo lo que sean medidas que tengamos que hacer por el protocolo de kobe bienvenidas sean porque la verdad que la seguridad de todos nosotros está en juego así que si la tecnología como esto hemos estado haciendo nos permite tomar este tipo de medidas pues sin ningún tipo de problema seguiremos adelante con la sección de innovación así lo haremos bueno esta noche tenemos bueno podemos decir que de tres zonas diferentes tenemos a nuestro compañero josé luis sánchez que habla en la zona de la parte de la costa de málaga y de granada y alberto que la parte elegido tú en la zona almería por lo tanto no vamos a hablar sobre las grandes diferencias que hay en esta desde mi punto de vista sobre todo las dos zonas en la costa de granada y en la capital y en el levante poniente almeriense de cara a comercialización de productos la zona de la costa de granada se ha asentado el aguacate y el mango ha conseguido crear marca y ahora vienen a almería a seguir haciendo ese trabajo con esa fruta y con nuestra fruta y hortaliza pues sí fernando la verdad es que yo creo que la verdad es que han hecho un trabajo fenomenal sobre todo por el hecho de sacar su marca cuando hablamos de del aguacate del mango ya hay anuncios que yo he estado viendo en televisión y te anuncian directamente el mango de málaga para mí es algo que yo creo que desde almería deberíamos tomar nota en esto y poner nuestro sello de origen muchas veces lo hemos hablado que nos falta dar a conocer nuestra marca almería como buena productora porque sabemos de la calidad de nuestros productos de nuestra hortaliza y sobre todo de la seguridad que tienen con respecto a otros otros países productores entonces nosotros yo creo que tendríamos que tomar un ejemplo de este tipo de conducta que ha tomado málaga este tipo de iniciativas y la verdad que son un ejemplo totalmente a seguir además ha sabido aprovechar totalmente su clima ello es cierto que el aguacate y el mango son súper fuertes allí pero también vemos cómo desarrollan cada vez más muchos invernaderos en los que tanto están sembrando y bueno pepinos sobre todo también tenemos muchas zonas de tomate cherry y la verdad que se están poniendo las pilas es una zona que al principio no veíamos como tan que se profundizaba y sobre todo se profesionalizaba en el sector agrícola y la verdad es que la producción que tiene cada vez es mucho mayor y si nos fijamos en la producción del chirimoyo por ejemplo es una de las zonas que es cierto que que concentra la mayor producción de chirimoyo de españa entonces pues es una zona que la verdad que tiene un crecimiento exponencial y cada vez está siendo más representativa pues hasta aquella zona nos vamos a ir con nuestro compañero josé luis sánchez para que nos hable un poco también sobre sobre un poco si él no está ahí las grandes diferencias de comercialización y la percepción de marca que hace que el agricultor de allí perciba un precio superior al de otras zonas productoras muy buenas noches josé luis bueno josé luis yo creo que estás en una zona privilegiada de en la parte de andalucía y sobre todo notas tú la gran diferencia que existe a la hora de comercializar esos productos subtropicales que respecto a las frutas sertanizas que se realizan en la provincia de almería pues sí donde más lo noto es la marca donde más lo noto es la marca la marca que tiene la zona de mal a la zona del algarrobo un tiro muy fuerte esa marca tiene un valor como digo como marca muy fuerte muy superior quizás a la parte de andalucía vamos a seguir por la otra parte de elegido que es la otra persona que nos acompaña esta noche experto en comunicación y también antiguo presentador de televisión alberto muy buenas noches han venido los granadinos a invadir la provincia de almería hombre no sé si a invadir hola buenas noches pero la verdad es que la situación yo no te diría que añadir te diría que complementar con todo lo que se está haciendo sabemos que la zona costa sobre todo más cercana al poniente almeriense cuando pasa sadra no la zona de la ravita carchuna cala honda la zona de motril todo eso es absolutamente pepinera y tomatera con sus dificultades más o menos iguales a las de la comarca del poniente de kilos de producción de comercialización de mano de obra no de problemas muy 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 similares yo la verdad que no conozco prácticamente mucho del sector del aguacate del sector del mango en esa zona que tú hablas de málaga de granada pero sí que veo que tienen algunas cosas de ventaja prácticamente todo el aguacate que ahí entra en españa entra de subtropical o países tropicales que están muy lejos ellos cuentan con la ventaja de la cercanía esta zona de la cercanía con españa con europa con otros con los mercados más más cercanos a lo mismo traer de costa rica un mango o un aguacate que exportarlo desde málaga alemania bueno pues ese factor yo creo que lo están aprovechando bien la calidad es maravillosa excelente y eso también es un factor diferencial y luego bueno pues saber hacer esa marca no no ya conoce también tiene casi casi el sello de la fresa de huelva el plátano de canarias y por qué no aprovechar si ellos hacen este aguacate de málaga o el mango de málaga tirar por esa línea coincido con lo que antes decía juanlu no hemos hablado incluso nosotros en público y en privado eso de la marca almería aquí hay 300 400 operadores es complicado no sé cuántos hay en málaga de aguacate de mango no pero bueno es una línea a explorar una línea a explorar que yo también lo dejamos ahí puesto encima de la mesa una empresa muy importante de allí ya está sentada en el polígono de la redonda empresas almerienses que también están trabajando y muy bien en sobre todo en la parte de mango y aguacate comercializadoras muy grandes que han visto también un nicho de mercado y de creación de valor y yo voy a lanzar otra pregunta es más fácil posicionar un aguacate o un mango que una fruta y una hortaliza juanluis en este caso bueno refiriéndome sobre todo a la parte de hortalizas no tanto la de frutas si es más fácil posicionarla la ventaja productiva que sobre todo tienen que es como bien ha dicho alberto es la cercanía al cliente final o sea lo que yo quiero decir no es lo mismo cortar cuando ya está maduro que te madure en un bueno en un contenedor que es como los aguacates y mangos vienen de la zona de latinoamérica y todo eso entonces la calidad que tiene es mucho mayor que los que los que nos vienen vale entonces ellos tienen la facilidad de la cercanía nosotros la verdad que tenemos con competidores que están muy cerca de nosotros marruecos turquía todo este tipo de países los tenemos ahí la diferencia sobre todo la seguridad de nuestros productos nosotros pasamos muchísimas auditorías nosotros tenemos un control de calidad que no se hace en el resto de países entonces nosotros posicionarse sería muy sencillo en cuanto a seguridad y calidad deberíamos hablar sobre todo de eso pero yo creo que más es más difícil ponernos todos de acuerdo y todo a una como bien decía alberto hay 400 empresas aquí que se tienen que sentar y hablar y intentar ir en la misma dirección es muy difícil con respecto a un mercado en el que los máximos productores por lo mejor son 4 o 5 yo creo que mejor que nadie puede hablarnos un poco de aquella zona al final si se nota esa diferencia de de precio que tienen esos esos aguacates respecto a los que provienen de ultramar así a ver yo creo que todo va de la calidad que tiene el producto antes hablaba de la marca que tiene la zona de malaga hablamos de producto en sí hablamos de un sitio que tiene muchísimas horas de sol y tiene un clima muy específico de desde el arrobo hasta el malaga en un clima muy muy específico que solamente se da allí y que hace y que el aguacate y el chirimoyo hermano pues tenga un sabor específico tamaño un puente específico y concretamente además en cuanto al chirimoyo es verdad que el chirimoyo como bien también hablan ellos chirimoyas es verdad con denominación de origen propia las anonas que tan deliciosas están alberto pero al final yo creo que en este aspecto estos productos todavía no sean podemos decirlo hechos commodity para el consumidor final y eso es lo que nunca deberían de caer hombre van camino van camino evidentemente no es una cosa de hoy para mañana son productos que habitualmente estamos acostumbrados a de manera específica x meses al año no como tomate que hay 12 meses al año berenjena calabacín no son productos muy de temporada de cierta temporada y hasta ahora hasta que no ha entrado toda la zona malagueña granadina como como estamos hablando pues no lo hemos tenido aquí con tanta naturalidad y durante todo el año aguacate y todo el año chirimoyo menos pero aguacate hay todo el año no mango prácticamente de todo el año y eso es porque están muy cerca claro si antes tenían que venir de en vez de todo saber brasil panamá etcétera era más complicado sí que es verdad que también son productos muy saludables bueno todas las frutas y verduras evidentemente pero y los sabores y la calidad como como hablabais antes es maravilloso entonces yo creo que van a ir poquito a poco quedándose ya en los mercados el aguacate sobre todo el aguacate sobre todo es una cosa ya que que quien no come aguacate en qué restaurante no hay aguacate que no come está en muchos sitios no y yo creo que eso al final la gente le va a ir marcando y le va a ir quedando poco a poco para hacerse con ese hueco de todo el año efectivamente yo lo que hay en ese aspecto que hablamos a veces siempre de las famosas ventanas de producción concretamente estas empresas y almerienses también que están allí que están haciendo un trabajo extraordinario han sabido complementar su producción con exportaciones de calidad de terceros países en este caso igualando los estándares de calidad juan luis si es cierto además sabemos que este tipo de fruta aguanta mucho más en el árbol lo que no es lo mismo que a lo mejor una hortaliza que no puede tirarse tanto tiempo en la mata porque sabemos que su maduración es mucho más rápida pero qué ocurre que si podemos ellos pueden jugar con el mercado con que es un producto de moda como bien estaba ahí hablando antes aprovechar ese tirón estamos hablando de una me parece que antes de navidad antes de navidad estoy hablando estaba me parece que el aguacate a tres euros y medio el kilo o sea que un precio que es una barbaridad para el agricultor porque pensar que es un cultivo que su mano de obra la tiene cuando tiene que recolectar durante todo el año le hacen un par de podas las aplicaciones fitosanitarias pero no es igual que a lo mejor un calabacín que tiene que entrar diariamente a estar recogiendo estás preparando la mamá la mata arreglándolo todo se tiene mucho más trabajo sabemos que este tipo de cultivos la verdad es que como estabais diciendo se están abriendo paso y cada día lo bueno que tenemos que ya lo tenemos aquí podemos consumirlo habitualmente la hortaliza llevamos toda la vida consumiéndola son buenísimas son sanísimas de hecho la base de la alimentación de la dieta mediterránea no hablamos del aceite pero es que los caldos los cocidos y todo eso viene a base de hortaliza no hay nada más saludable lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer hincapié en lo sano que es dar eso hablar puesta de valor de nuestros productos hablamos de moda pero es cierto que las hortalizas llevan toda la vida y van a seguir toda la vida lo que pasa es que tenemos que ver si sigue siendo rentable y cómo podemos hacerlo para que nuestro sector sigue hacia adelante y ahora entraremos en ese tema que yo creo que hay no solamente el agricultor si nos necesitamos el apoyo de todo un sector agroalimentario unido teniendo un profesional como es jose luis sánchez que trabaja de manera diaria en aquella zona en cristal plan jose luis tú ves el auge de estos productos subtropicales en aquellas zonas y están extendiendo hacia más allá de málaga o ya se queda en la linde poco a poco está creciendo poco a poco está creciendo antes estaba en la zona solamente como he comentado de ver en málaga y ya en motriz notamos como muchos de nuestros agricultores están incluso gente que tiene cien que invernada pues está sembrando dentro de ella ya que en la zona de motriz ya tenemos muchísima gente con aguacates por ejemplo en este caso grupo cristal plan trabaja con este tipo de de productos no grupo cristal plan especializada más de secano almendro pistacho incluso olivo la creación también bastante fuerte por su parte sí sí no está creciendo también en esa parte el que el perdón está creciendo en esa parte que el cultivo de almendro no en esa parte no el almendro está creciendo en la zona norte de granada toda la zona de guadix la calahorra hueneja toda aquella zona granina es verdad que empezó un boom con los con los pistachos grandes empresas o sea luis sí y vélez rubio también la zona de vélez rubio vélez blanco también está creciendo bastante 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 cultivos que viene es verdad que empezamos a ver también alberto como los lindes de almería comienzan cada vez más a estar fuera de la de la costa ya no es únicamente ese mar de plástico lo podemos ver a través de de todo sobre todo la zona elegido níjar sino que ya conforme vamos para granada por la carretera de guadix vemos ya grandes plantaciones para complementar esos cultivos de verano que aquí serían inviables por enfermedades evidentemente hay cantidad de empresas de comercializadoras que en verano donde aquí hay bueno pues 40 35 grados fuera y dentro de menadero de 55 pues no se va a poner a producir un tomate no como es lógico un pimiento y que esa zona de por ejemplo zafarraya cerquita de loja entre antequera granada la zona de guadix incluso más cercano a zonas de aquí de vallarcal de paterna la zona de darro también hay muchas zonas que están sembrando y que están construyendo invernaderos con el único pretexto y objetivo de servir a sus cadenas de distribución y a sus clientes y antes hablabais déjame que haga solamente un apunte de lo de los tropicales hay un ejemplo muy claro que es la lóndiga la unión que con la marca de taramay está ya que tiene su sede central en almuñécar está bueno pues oye completando con sus clientes con sus proveedores oye tienes esto tienes esto y tienes esto aparte del tomate calabacín pimiento etcétera sí sí tengo mango tengo papaya tengo aguacate y tengo lo que quieras de costa rica de panamá de brasil o donde sea decir están también viendo en esos cultivos subtropicales o tropicales una manera de que ese cliente que ellos tienen que no lo tenga que buscar el cliente allí sino que desde aquí por los porta se lo trae lo importa perdona se lo trae y se lo se lo suele enviar alemania reunido donde sea entonces todo eso hace bueno pues que como tú decías fernando las empresas de almería vayan más allá de más allá de las fronteras de la provincia de almería hace poco agroponiente va a abrir murcia también una nueva sede no pero bueno pues todo eso está haciendo que los 12 meses del año antes no antes paraban 23 meses para allá los 12 meses del año cualquier empresa grande importante suministra a su cadena a su cliente sea quien sea durante todo el año todos los productos que el cliente quiera efectivamente poco a poco vamos a ir cerrando este debate quedan tres minutos de programa y volvemos a la pregunta del millón y yo de verdad que creo porque en estos productos todavía de verdad no hay en el momento que pase como la provincia de almería y comiencen a plantarse aguacates sin ton ni son pues llegarán los bajos precios y tendrá el señor que cante la pizarra de granada pues tendrá que decir precios por debajo de costes de producción y por falta juanliz de planificación sí hombre obviamente ellos tienen la suerte de tener la experiencia de la hortaliza y de cómo se ha hecho aquí tienen un ejemplo claro de errores que no tienen que cometer se pueden fijar en nosotros que es cierto que nosotros hemos ido abriendo camino y hemos como como bien sabe todo el mundo pues nosotros abriamos nuestro camino pero también hemos cometido algunos errores estamos a tiempo de subsanar todo este tipo de situaciones y de tomar medidas pero tiene que ser ya porque la verdad es que como estamos viendo ahora es verdad que ha venido filomena y nos ha ayudado con los precios pero durante toda la campaña como han sido los precios no podemos esperar que siempre haya una ciclo génesis que venga y venga el apocalipsis y para que esperemos a que tengamos una semana de que tengamos buenos buenos precios entonces vamos a tomar estas medidas y vamos 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 y hay que tomar esta iniciativa y hacerlo ya efectivamente a nuestro compañero alberto de todo lo que hemos hablado con qué mensaje nos dejas esta noche bueno pues es muy interesante esto que estamos hablando de tropicales y de subtropicales no es una un producto más que almería seguramente lo va a coger que las empresas de allí pueden utilizar las de aquí a la hora de distribuir que seguramente el canal que ya está abierto por parte de almería oye pues porque no se puede utilizar por los agricultores o las empresas de la costa de granidad de granada o la costa malagueña y que puede ser un complemento más porque almería se tiene que quedar solo con frutas y verduras con lo que conocemos pues si puede ir de espinacas a la lechuga que también está en la zona de pulpí muy muy fuerte otro tipo de cosas que aquí no hay las empresas lo pueden hacer lo hacen perfectamente yo creo que con ese mensaje nos podemos quedar y con con oye que sí que está muy bien ahora de tropicales y también no se le olvide fernando juan lo que en almería ya hay gente que tiene aguacate sembrado que tiene papaya sembrada que tiene mango sembrado aloe vera que no es sí aloe vera granada no es el clima de la costa granada pero oye parecido y se puede hacer cosas y está imparante olviden 30 segundos pues como decía alberto si podemos ampliar en vez de reducir nuestro abanico de productos bienvenido sea todo lo que sea nuestra ayuda y que nos pueda beneficiar nosotros pues iremos de la mano jose luis compañero te toca cerrar este programa de parcela 24 en el que tantos temas se han tratado para llevar a la opinión pública lo que pasa en la agricultura de la provincia de almería y alrededores a veces incluso en otras partes del mundo pues yo para mí me gustaría dejar también un debate abierto en que la gente debe también de profesionalizarse un poco de ampliar el abanico y especializarse en una cosa no ir probando un cultivo otro cultivo de cultivo apostar por la calidad y como digo especializarse en un cultivo específico efectivamente que al final cuando está profesionalizada cuando menos problemas tiene y sobre todo más rentabilidad le puede sacar a tu finca solamente me queda dar las gracias juan luis alberto josé luis muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche y a ustedes de verdad que tengan muy buena semana buenas noches alberto gracias por vuestra invitación y hasta la próxima jose luis aquí lo dejamos gracias fernando un abrazo a luís y nosotros nos vemos ya vía telemática la semana que viene exactamente buenas noches a todos y cuídense pues nada a ustedes nada más que me queda desearle que tengan muy buena noche muy buena semana por favor estreme en las precauciones y sobre todo que sean muy felices pero siempre dentro de su casa muy amables y que tengan muy buenas noches